Señor productor rural, escritorio Ricardo Bachino se pone a sus órdenes para venta en ferias los 15 de cada mes. Ahora conflete gratis y en caso de que el productor no venda, se les regresa la hacienda al establecimiento sin costo. Ventas en frigoríficos y pantalla. También arrendamientos y compra-venta de campos. Escritorio Ricardo Bachino, representante en la zona. El señor Julio Fernández, se nació ahí. Número de contacto 099-841-932 o 4469-2175. No deje de consultarnos.